Con una trompeta y un enorme carisma, Louis Daniel Armstrong revolucionó el mundo de la música jazz. Creándose en uno de los barrios marginados de Nueva Orleans, Louis nació el 4 de agosto de 1901 y a pesar de que tuvo una infancia difícil, siempre se sintió atraído por la música. Su mentor, King Oliver, descubrió su talento y lo acogió para que diera sus primeros pasos en su carrera musical como un integrante más de su banda, la Creole Jazz Band. Triunfando en Chicago en 1922, Armstrong captó la atención del público afroamericano y caucásico con sus dúos de corneta. Ya para mediados de los años 20, Louis había incursionado como solista gracias a la participación del director de orquesta, Fletcher Henderson. Sin embargo, al ver que Henderson no lo dejaba cantar, Armstrong creó sus propias agrupaciones, The Hot Five y The Hot Seven. Son en las grabaciones con estos grupos donde se pueden encontrar los solos más importantes de Armstrong, popularizando esta forma tan particular de tocar, además de ser los más influyentes y referenciados en el género del jazz. El cantante apodado como Sackman, por como quedaban sus labios después de tocar la trompeta, incursionó también en el mundo de la actuación, participando en seis películas. Llegó a grabar poco más de 30 discos, destacando sus temas What a Wonderful World, Hello Dolly y When You Are Smiling. A pesar de que sufrió de la segregación racial por parte de blancos y de otros afroamericanos, Louis nunca dejó de mostrar esa enorme sonrisa que lo caracterizaba en el escenario. Murió el 6 de julio de 1971. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.